Trata de la muerte de la novia de Ricardo Centurión. Melody Passini, 25 años, murió esta mañana en un accidente automovilístico. En realidad, las primeras informaciones hablan de que ella habría sufrido problemas cardíacos manejando su auto. Estaba de novia con Ricardo Centurión desde hace más de cuatro años. Esto habría ocurrido en Villa Corina, que es partido de Avellaneda. El hecho, repito, sucedió esta mañana. Melody Passini. Melody Passini. Habría salido del departamento de Ricardo Centurión, donde estaban haciendo juntos la cuarentena. Y de regreso a su casa, manejando su auto, habría sufrido un ataque cardíaco que le provocó la muerte previo al accidente con el auto, porque ella perdió el control. Melody Passini, 25 años, estaba en pareja con Ricardo Centurión, que incluso intentó comunicarse con ella en reiteradas ocasiones, según lo que pudimos averiguar. Y, por supuesto, como ella no le contestaba, se puso en contacto con la familia para saber qué pasaba. Esta mañana se confirmó, entonces, esta noticia, esta triste noticia. Melody tenía 25 años y estaba de novia con Ricardo Centurión desde hace, por lo menos, cuatro años. Ella había superado algunas operaciones cardíacas años atrás. Y, justamente, la muerte hoy habría sucedido por un ataque cardíaco mientras manejaba sola su vehículo.